¿Cuál fue la derrota? El 1-2 no las hemos hecho y al final una vez más hemos regalado el segundo gol. Así es complicado ganar partidos en primera, una pena porque una vez más después de muchos cambios del cansancio que venimos acumulando, el equipo ha respondido creo que bien como para ganar el partido, pero una vez más lo hemos perdido. Bueno, no estamos tan lejos del equipo que hace un mes fue capaz de ganar seis partidos seguidos, pero evidentemente ahora no estamos acertados y nos están penalizando, lo poco que nos llegan nos hacen gol. Sí, sí, no hay duda que duele porque los chavales, bueno, para todo lo que están haciendo pues bueno, está creo que siendo injusto que lo tengamos tan poco. Entonces me duele por ellos porque creo que incluso con todo el cansancio que llevamos encima, con los cambios que estamos haciendo, creo que el equipo está siendo competitivo en todos los partidos y está generando para competir y para poder sacar más de lo que está sacando sobre todo en esta última serie de ocho partidos. Como te he dicho antes, creo que no estamos tan lejos de lo que éramos hace un mes cuando todo el mundo hablaba maravillas de esta gran sociedad, entonces bueno, no volverse loco, evidentemente, mantenerlos, estar tranquilos, insistir, intentar mejorar y valorar también lo que se está haciendo y lo que se ha hecho hasta ahora. Evidentemente que el cansancio se acumula y bueno, estamos ya con ganas de que llegue este último partido, bueno, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, ambición e ilusión, ganas no nos va a faltar, juego creo que tampoco porque lo estamos demostrando, vamos a ver si estamos acertados y nos vamos bueno, al pequeño parón, que van a ser tres días, que no va a ser mucho más, a coger un poquito de aire, a recuperar y volver con algo más de energía porque la necesitamos, que se nos recupere la gente que está lesionada, que son muchos, porque bueno, evidentemente con este maratón de partidos, pues bueno, también se echa de menos a esa gente que además es muy importante para el equipo.